Estamos en frente de la Embajada de los Estados Unidos, donde el Frente de Izquierda, particularmente junto con el MCT, están llevando adelante esta marcha. Pero, atención, porque ha variado un poco el perfil. No es una marcha a favor de Nicolás Maduro. Es una marcha, y esto queda bien señalado en el comunicado, del Frente de Izquierda, en contra, por supuesto, del intervencionismo de Donald Trump, a quienes acusan de una intentona de golpe para hacerse cargo del poder de Venezuela a través del autoproclamado presidente Guaidó, pero también en contra de Nicolás Maduro y del gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusan de haber llevado al pueblo venezolano a esta crisis. Es un comunicado que es bastante duro también respecto del gobierno de Nicolás Maduro, por haber eliminado los convenios colectivos del trabajo, por haber militarizado las organizaciones populares, por haber llevado al pueblo venezolano a una crisis sin antecedentes y con millones de exiliados. Esto es lo que señala el comunicado del Frente de Izquierda, que en estos momentos viene marchando desde Plaza Italia hacia la Embajada de los Estados Unidos, por supuesto, una embajada que se encuentra totalmente vallada y que concluye acá con un acto que se va a desarrollar en pocos minutos con varios oradores, entre ellos Miriam Bregman, Marcelo Ramal, Néstor Pitrola, Cristian Castillo, Gabriel Solano, distintas figuras del Frente de Izquierda que están marchando, encabezando estas distintas columnas que acaban de llegar ahora aquí a la Embajada de los Estados Unidos.